17 de noviembre de 2019, en Wuhan, capital de la provincia china de Hubei, un hombre de 55 años presentó una enfermedad parecida a la gripe, el SARS-CoV-2 causante del COVID-19. El avance del COVID-19 se ralentiza en China y se acelera en Europa. Austria, Croacia y Suiza han registrado sus primeros casos de coronavirus y todos están relacionados con Italia. En Innsbruck está hospitalizada una pareja de Bérgamo en la zona cero del brote transalpino. En Suiza se trata de una persona que vive en la localidad fronteriza de Tesino y en Croacia de un ciudadano que estuvo recientemente en Milán. Un grupo de escolares británicos está en cuarentena tras volver de un viaje a Italia. En España, donde se han detectado varios casos simultáneamente, un millar de personas están aisladas en un hotel de Tenerife en el que se había hospedado una pareja de turistas italianos enfermos. Un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva, esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las seis de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. Se refiere a que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa, desde el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo, y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días, en donde no sólo queremos... No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar de la calle a olvidarme, al colegio unirme por una pantalla y no me puedo concentrar. Con mi abuela, conversar por teléfono, hacerle hola desde lejos, sentaban su balcón, las palomas de la plaza ya la extrañan, quieren una explicación. Hola a todos, esta vez no traemos una entrevista, esta vez queremos darles un mensaje muy importante. Cumplimos ya un año de esto de la educación a distancia, un año lleno de muchas cosas difíciles y buenas al mismo tiempo. A finales del 2019, supimos la noticia de que en China había una enfermedad nueva, había una persona contagiada de COVID-19. Y cuando vimos esto, jamás nos imaginamos que de ser un contagio se convertiría en una pandemia y un día. Con el paso de los días, nos vimos dando cuenta que los contagios se expandían en Asia, en Europa, y en un abrir y cerrar de ojos llegaron aquí a nuestro país, llegaron a México. De hecho, uno de los primeros casos aquí en nuestro país fue en Torreón, aquí en Cuba. Comenzaron las compras de pánico y la desesperación de no saber cómo actuar ante una situación como esta. Y a pesar de que nos daban todas las recomendaciones que teníamos que seguir, pues seguíamos escéptimas. Nos mandaron a nuestras casas, pasaron los primeros 40 días y nos dijeron que todavía no era prudente regresar. Los contagios y descensos incrementaban día con día. Y la sociedad comenzó a caer en desesperación. Pues es normal, ¿no? ¿A quién le gusta estar encerrado todo el día? Y pues también la economía comenzó a sufrir. Las pequeñas empresas comenzaron a cerrar e incluso las grandes empresas comenzaron a prescindir de algunas de sus subversales. Esto ya no era solamente de salud. Pero, ¿saben qué? Nos dimos cuenta de lo valiente que podemos llegar a ser. Porque a pesar de que todo se veía negro, ceñíamos adelante. Comenzamos con las clases virtuales. Y tenemos que decir gracias papás, gracias por guiar a sus hijos de la mano de los profesores que se preocupan por gustar la mejor manera de guiar a sus hijos en el aprendizaje. Gracias maestros, porque a pesar de la difícil situación buscamos una y mil formas de llegar a todos nuestros alumnos. Sobre todo aquellos que viven en regiones de difícil acceso para la tecnología. Pero sobre todo, gracias, gracias y muchas gracias a todo el personal de salud que se ha dedicado a cumplir con su labor día con día, exponiendo su vida y alejándose de sus familiares por cumplirla, por velar por nuestra salud, por cuidarnos y especialmente a aquellos que han tenido que ser internados en el aprendizaje. Por eso hoy queremos decirle a todos, a cada quien, no te rindas. Sabemos que la situación ha sido difícil, pero tenemos que verle el lado positivo a todos. Hemos pasado más tiempo con nuestra familia, trabajamos desde casa, hemos aprendido a hacer muchas cosas como cocinar, manualidades, bailar, TikTok, YouTube y sobre todo moverle esto de la tecnología. Desgraciadamente no podemos saber esto cuando va a terminar, por eso es importante seguir todas las medidas de seguridad y higiene. Es importante seguirnos cuidando, porque recuerda que te cuidas, te cuido y nos cuidamos entre todos. Gracias, muchas gracias por tu valentía. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por tu perseverancia. Pero sobre todo, gracias por no rendirte. Querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera. Pintarse la cara, el color esperanza. Tentar al futuro con el corazón. ¡Tentar al futuro, tentar al futuro!